¿Cómo se puede determinar porcentajes o grados de avance en el contrato por obra o labor? En el contrato por obra o labor se puede establecer un determinado porcentaje o avance de obra como causal de la terminación en la relación laboral, siempre y cuando se respeten las garantías mínimas del trabajador. Si desean ampliar esa información, visítenos en Forum Análisis en nuestra página en internet www.forum.com.co o también puede consultar en la biblioteca de normas más grandes del país en www.buscarnormas.com Forum, el valor del conocimiento. Buscanormas.com Buscanormas.com es el más completo buscador para abogados, contadores y empresarios de Colombia. Es la mejor herramienta de actualización y consulta donde podrás encontrar la información más relevante de la normatividad nacional de manera rápida, sencilla y confiable. No pierdas más tiempo buscando las normas que necesitas en docenas de libros o páginas de internet. Accede ahora mismo a buscarnormas.com y encuentra toda la información que necesitas en nuestro buscador con un solo clic. ¡Gracias!